Senado aprobó en primer debate a ampliación de la ley que habilita continuidad del proceso de paz. Esta prórroga lo que hace es asegurar la continuidad de toda la legislación o el marco jurídico que permite que tengamos procesos de paz. Un billón más para los municipios productores y portuarios aprobados en el presupuesto bianual de regalías. Comenzó a buscarse unas regalías diferenciales, privilegiadas para los municipios y departamentos productores. ¿Qué medidas ha implementado Colombia para prevenir el contagio del ébola? Comisión Segunda le preguntó a funcionarios del gobierno. En Para Contar, la presidenta de la Comisión Legal de Derechos Humanos revela que habitantes del occidente de Boyacá pidieron apoyo del Senado. Hemos tenido todos los días noticias de víctimas y de gente que realmente está sufriendo. Subcomisión del Senado de la República hará seguimiento a la grave situación que atraviesa la Universidad San Martín. Son miles de estudiantes que viven una problemática muy compleja. NS Noticias estuvo en el Viacrucis Diario de los habitantes de Soacha por culpa de la movilidad. Supuestamente lo entregan el año pasado y hallamos un año más atrasado. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Pasó su primer debate la ampliación de la ley de orden público, la misma que en el pasado permitió zonas de despeje y los diálogos del Caguán. Hoy esta ley habilita la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC en La Habana, Jair. Nuestro compañero Carlos Higuita habló con senadores de la Comisión Primera y tiene los detalles de esta iniciativa. La ley 418 del 97 que se vence este 21 de diciembre tendrá vigencia de cuatro años más y es indispensable para mantener condiciones de desmovilización de 2.000 miembros de grupos armados al año y garantizar la seguridad jurídica de 56.000 más que ya dejaron las armas. Esta prórroga lo que hace es asegurar la continuidad de toda la legislación o el marco jurídico que permite que tengamos procesos de paz en nuestro país. La ley de orden público es la que permite que grandes cabecillas de las FARC hayan podido desplazarse a La Habana y es la que permite la suspensión de las medidas de aseguramiento y órdenes de captura incluso para condenas por delitos atroces. Yo creo que eso debe ser una legislación permanente porque la situación de violencia en Colombia no va a mejorar ni porque se firme en La Habana ni porque no se firme. Los senadores esperan que esta prórroga sea suficiente para terminar las negociaciones de paz con las FARC y emprender un proceso alterno con el ELN. Y aspiramos pues que en este posconflicto, producto de este esfuerzo que se está haciendo con la prórroga de esta ley logremos entonces toda la inversión social que hoy está requiriendo todas estas regiones que tuvieron tanta guerra en Colombia. Las comisiones económicas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto vía anual de regalías. El gobierno y congresistas acordaron adicionar un billón de pesos para los municipios productores y portuarios. A su turno, la plenaria del Senado aprobó una iniciativa de la senadora Marixa Martínez Aristizábal que elimina los OCAD en las regiones productoras e incrementa los porcentajes destinados a los fondos de compensación. El presupuesto de regalías para los años 2015 y 2016 ascendería a 18.2 billones, así quedó aprobado en las comisiones económicas. En este proyecto de presupuesto vía anual de regalías comenzó a buscarse unas regalías diferenciales, privilegiadas para los municipios y departamentos productores. Gobierno y congresistas lograron inyectar nuevos recursos que beneficiarían a los municipios productores y portuarios. Toda esta serie de medidas significa más de un billón de pesos. También se logró recortar gastos de funcionamiento de algunos ministerios, los cuales pasarán a robustecer la plata de las regalías. De 800 mil millones de pesos aproximadamente que han sido los gastos de funcionamiento que van para principalmente Hacienda, Planeación Nacional y Minas, eso va a quedar en el 2% que calculamos serán más o menos unos 350 mil millones de pesos. El proyecto de ley pasará a las plenarias de Senado y Cámara para ser aprobado antes del próximo 5 de diciembre. De otro lado, en la Comisión Segunda del Senado se llevó a cabo un debate sobre los mecanismos de control y regulación del virus del ébola en Colombia. La senadora Teresita García, citante del debate, afirmó que el país no está preparado para afrontar el virus del ébola. Según cifras oficiales, 3 mil africanos han ingresado a Colombia, de los cuales 313 provienen de países donde se encuentra el virus. La mejor manera de poder controlar en primera instancia el ingreso de alguien que eventualmente puede tener el virus del ébola es a través de una encuesta. Una encuesta donde se tenga una información valiosa de los desplazamientos en el último mes. Por su parte, el ministro de Salud manifestó que Colombia es un país de bajo riesgo y que su cartera ya dispone de 12 mil millones de pesos, presupuestados para combatir cualquier amenaza de ébola en el territorio nacional. Hemos venido para la fase en que estamos, que es la fase de pre-epidemia, asignando recursos para los kits de los puntos de entrada, de los que mencioné ahora, casi 30, donde se están haciendo inversiones, dijéramos, cuantiosas en las salas de aislamiento que superan los 8 mil millones de pesos. Los senadores reclamaron al gobierno reforzar las medidas preventivas para que el virus no llegue al país a través de ciudadanos eventualmente infectados. Mucha atención con esto. Ampliar el plazo de 3 a 10 años para que los trabajadores reclamen sus prestaciones sociales una vez hayan terminado sus contratos de trabajo, es decir, sus sesantías, es un proyecto de autoría del senador Musa Abesayle, quien asegura que por desconocimiento de ley, muchos colombianos han perdido su dinero. El proyecto busca ampliar el término que tienen los trabajadores para reclamar sus prestaciones sociales de 3 a 10 años. Cuando son despedidos de su respectivo trabajo, cuando el empleador liquida a la persona, la ley hoy lo indica que después de los 3 años pierden sus derechos. Para el senador Musa Abesayle, existe un desconocimiento sobre la prescripción de 3 años, por lo que muchos trabajadores han dejado pasar el tiempo y pierden sus prestaciones. Hicimos un censo a través de llamadas, a través de evaluaciones con mis asesores y la mayoría de los ciudadanos colombianos no saben que tienen esos derechos y la mayoría de los ciudadanos colombianos no saben que se les prescribe al tercer año. El proyecto cobijará no solo las prestaciones sociales, también salarios, primas y sesantías. La plenaria del Senado dejó al descubierto las pocas políticas públicas encaminadas a la población con discapacidad en el país. Este es el informe. Las cifras son dispersas en esa materia. Se habla de que en Colombia existen 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Por eso el senador Hernán Andrade pide que haya una política de Estado en esa materia. Las cifras son dramáticas. El 91% de las personas en situación de discapacidad reciben menos de un salario mínimo. Las cifras más bajitas en educación, las cifras más bajitas en salud, todas las cifras están en semáforo en rojo. Y es que el panorama para quienes tienen alguna limitación no es nada alentador. El 27% no tiene acceso a la salud. El 80% de las personas con limitaciones son destratos 1 y 2. Más del 60% no recibe ingresos económicos. El 81% no encuentra trabajo. 53% en edad productiva. Y 42% son mayores de 60 años. Quienes a diario sufren en carne propia los rigores de su condición física afirman que solo hace falta voluntad política. Necesitamos educación, necesitamos trabajo, necesitamos más acceso al deporte. Las regiones del país con el mayor número de personas en esa condición son Huila, Cauca, Nariño y Putumayo y buena parte de ellas víctimas por el conflicto. El senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, defendió el trabajo de los sitios que ofrecen medicamentos naturistas. El congresista se comprometió a impulsar este sector con una nueva iniciativa de ley. Más apoyo para la industria de medicamentos naturistas es lo que pide el senador Luis Fernando Velasco. La idea es impulsar este sector. En Colombia se han identificado más o menos, se han caracterizado más o menos unas 6 mil plantas que pueden tener propiedades medicinales. Y en el hervorario, o sea, las ya identificadas, las ya estudiadas son solo 132. Un sector que lleva años contribuyendo con la salud de los colombianos debe tener todas las garantías para circular libremente en el mercado. Todo esto es lo que queremos trabajar en esa mesa de trabajo que está liderando Asominat, que está liderando el Ministerio de Salud y el Congreso de la República. En Para Contar, nuestra directora Azucena Liebano habló con la senadora y presidente de la Comisión Legal de Derechos Humanos, Olga Suárez Mira. Los habitantes de Pauna, en el departamento de Boyacá, le hicieron una solicitud a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que los acompañe en un proceso de su región, para la tranquilidad y la prosperidad de su región. Senadora, bienvenida al Noticiero del Senado y cuéntenos de qué se trata esta solicitud. Sí, muchas gracias. Estamos en un momento muy sensible, en un proceso de paz donde todo el mundo quiere, obviamente, participar de una u otra manera y por eso este próximo 10 de noviembre vamos a estar en Pauna, que es el municipio que nos va a acoger. Esta solicitud de acompañamiento de esta comunidad básicamente es por la situación de orden público que ellos están viviendo en esta zona esmeraldífera del país. De orden público, de víctimas, de victimarios, o sea, vamos a hacer toda una mezcla en sí de todas las personas que hoy queremos propiciar todos esos espacios de paz, además que muchos se han sentido muy afectados. Usted sabe que en los últimos tiempos allá hemos tenido todos los días noticias de víctimas y de gente que realmente está sufriendo todo el flagelo de los esmeralderos y de tantas cosas que obviamente nos quieren participar y quieren que el gobierno de primera mano tenga el conocimiento de qué es lo que está pasando en esta localidad del país. ¿Y en qué sentido es el apoyo que da la Comisión Legal de Derechos Humanos? La paz se tiene que construir desde nuestro país. No podemos estar haciendo unos diálogos y estar matándonos aquí de una u otra manera. La paz la tenemos que construir aquí también con oportunidades. La paz la tenemos que construir aquí escuchando a las personas que han estado y que siguen siendo víctimas. Bueno, senadora, muchísimas gracias por estar con el noticiero del Senado. Muchas gracias a ustedes. No solo el gobierno sino el Senado de la República están atentos a la situación que viven los estudiantes de la Universidad San Martín. Además de las medidas del Ejecutivo, el Congreso creó una subcomisión para hacerle seguimiento a lo que pasa en esta institución universitaria. 17.000 estudiantes y cerca de 4.000 empleados son los directamente afectados por los malos manejos administrativos. Son miles de estudiantes que viven una problemática muy compleja. Le aseguro que ninguno de ellos pasa el estrato 4. Hacen grandes esfuerzos por matricularse. Una subcomisión de senadores estuvo en Barranquilla donde también hay sedes de esta institución universitaria y escucharon a los estudiantes. Al Ministerio de Educación, respuestas contundentes a la problemática que tenemos actualmente. Reclamamos que se nos limpie la imagen como buenos profesionales. Una situación que lleva más de cuatro años y que tiene desesperados a jóvenes que pagaron su matrícula y hoy no saben qué hacer. Que se nos garantice una educación de calidad. Debido a esta grave problemática, el Ministerio de Educación anunció las siguientes medidas. 1. Construcción de una fiducia. Para que se consigne ahí el dinero por concepto de matrícula de los estudiantes garantizando que realmente se han invertido en educación. 2. Se paralizan temporalmente la vigencia de registros calificados. No podrán matricular nuevos estudiantes. 3. Se garantizará que los estudiantes actuales continúen con sus estudios sin interrupciones. Por iniciativa, el presidente de la Comisión Sexta, Laureano Acuña, del Senado, se llevó a cabo en Barranquilla un debate sobre la situación de la educación en la costa caribe. El bajo nivel académico y la falta de cohesión social en la región caribe fue la causa para que la Comisión Sexta sesionara en la capital del departamento del Atlántico. Hay que descentralizar no solamente la administración sino particularmente la educación. El director del Senado, Alfonso Prada, indicó que está trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación. Si se traslada usted hacia Cartagena va a encontrar una escuela naval que forma en actividades de mar a los aprendices para la actividad de la pesca. La falta de preparación en los docentes, la desarticulación familiar y el incumplimiento en los pagos a los profesores es causa para que los estudiantes no vuelvan al centro académico. Hoy los maestros que contratan no cumplen, no son ni siquiera pedagogos y fuera de eso los maestros son mal pagos en el país. La mejor manera de fortalecer la educación pública y la educación superior es fortaleciendo la educación pública en Colombia. El Congreso destacó los puntos donde se debe trabajar para acabar con el bajo nivel académico en la región caribe. Las eternas congestiones para acceder al transporte masivo, la falta de puentes peatonales y la ausencia de alternativas de transporte público son el día a día que enfrentan miles de habitantes de Soacha. En ese noticias constató esta situación. Este es el panorama que literalmente tienen que vivir diariamente miles y miles de habitantes en Soacha, en el sector de León 13, prácticamente un vía crucis para acceder al sistema de Transmilenio. Aquí la mayoría de ciudadanos prácticamente tienen que atravesar toda la ciudad para llegar a sus respectivos sitios de trabajo. ¿Cuánto se gasta desde aquí hasta su sitio de trabajo? Hora y media, dos horas. ¿Y este es el panorama diario que tienen que vivir ustedes? Sí, de hecho hoy está desocupado. Que mandara más buses y fuera de eso, estamos pagando el doble pasaje. El panorama se agudiza por la falta de acceso a las estaciones, la falta de puentes peatonales habilitados complica más la situación. Supuestamente lo entregaron el año pasado y hallamos un año más atrasados y todavía no está terminado. Para evitar que este ambiente se repita, el senador Milton Rodríguez sostuvo que se hace necesario empezar con urgencia la ejecución del metro ligero para las poblaciones adyacentes a Bogotá, proyecto que ya está priorizado en un documento cómpes. Esta situación de congestión evidencia la necesidad de que debemos tener cuanto antes asignados los recursos para el metro ligero que de Bogotá conduzca a Soacha. Con amplia mayoría, la plenaria del Senado reeligió para un periodo de dos años a la actual directora administrativa de la corporación Astrix Salamanca. Los buenos resultados y la transparencia en la gestión permitieron que fuera ratificada en su cargo. Con 78 votos a favor, el senador reeligió a la abogada Valleca Ucan Astrix Salamanca en la dirección administrativa. Lo recibo con mucho agradecimiento y con mucha responsabilidad porque es darme nuevamente la oportunidad para continuar desarrollando la labor administrativa que veníamos desarrollando con mi equipo de trabajo. Los senadores manifestaron su pleno respaldo a la gestión administrativa caracterizada en los últimos dos años por la eficiencia y la transparencia. Quien lo ha hecho bien tiene todo el derecho a repetir y por eso la vamos a tener nuevamente como directora administrativa del Senado. Hice un trabajo arduo, honesto, transparente, dedicado al punto que por primera vez la Contraloría General de la República durante dos años consecutivos feneció las cuentas del Senado de la República. La directora administrativa anunció que en los próximos dos años vendrá una etapa de modernización con grandes cambios para el Senado. Continuar la fase 2 de seguridad y pasar a la parte de restauración de nuestros edificios que están muy deteriorados. La reelecta directora administrativa tomó posesión de su cargo ante el presidente del Senado. Felicitaciones Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado. De otro lado, las comisiones de ética de Senado y Cámara abrieron la convocatoria para que los colombianos que quieran postulen a entidades o personas que luchen contra la corrupción en el país. Los ganadores recibirán un reconocimiento del Congreso el 9 de diciembre y se les otargará la medalla Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción. Aquí la invitación. Vamos ahora con otras actividades del legislativo que se registraron esta semana. En la Comisión Cesta del Senado se llevó a cabo un debate sobre canales privados y operadores de cable que fue citado por el senador Eugenio Prieto, quien asegura que es necesario reformar la ley de la televisión. Pedro Dumar, vicepresidente de FEDEGAN, en representación del gremio ganadero del Departamento de Córdoba, hizo un llamado al gobierno para tomar medidas ante la problemática que presenta el sector. El sector pecuario en Córdoba ha sido olvidado directamente por las políticas del país y queremos sentar precedentes de que el ministro nos escuche. El senador Juan Diego Gómez del Partido Conservador participó en la Universidad de los Andes en un taller para periodistas sobre el sector minero. Con un grupo de aproximadamente 30 periodistas sobre los distintos conceptos y mitos y realidades de la minería. Una ley más incluyente es lo que busca el senador Mauricio Aguilar para la regulación de emisoras y televisión comunitaria en el país. Queremos un modelo de televisión pública, pero donde tenemos que también incluirlos al sistema de televisión comunitaria y a las emisoras comunitarias para que realmente no solo puedan ser participativos, sino que también tengan acceso a la sana competencia. Con un minuto de silencio, la plenaria del Senado le rindió un homenaje a Álvaro Gómez Hurtado al cumplirse 19 años de su muerte. Con el fin de pronunciarse en contra de quienes destruyen la naturaleza, en el Congreso de la República se promueve la exposición a ecología y arte contemporáneo del artista Franco. Lo que busca es representarnos como artistas plásticos, dando nuestro sentir, nuestro querer como un manifiesto. Por iniciativa de la senadora Daira Galvis, el Congreso de la República condecoró en el grado de caballero al investigador y científico Luis Rafael Caravaggio por su aporte a las ciencias de la salud. Es el ejemplo para muchas generaciones, así lo hizo Luis Rafael, es de un hombre de la provincia colombiana, triunfador en Colombia y en el exterior. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cómo se sentiría más seguro en su ciudad? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Alberto 77711, con leyes más duras se necesita un código penal diferente que a todos los delincuentes no lo suelten a las dos horas. Arroba Saer Chauno, que les den penas más altas a los delincuentes y seguro que disminuirá la inseguridad en Bogotá. Arroba Diego Alvear, con más seguridad policial y vigilancia por las calles de las ciudades diariamente. Arroba Julio Varela 6, empezando por la petición eterna del pueblo de mayor participación de la policía, pero no solo por unos días, sino permanente. Participe en el sondeo semanal, ¿cuál es la solución para ponerle freno a los conductores ebrios? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Ya saben, todos a participar. Y esto es lo que dicen los senadores a continuación en la red. Arroba Senado Yamina P. Haremos seguimiento especial a las políticas nacionales para el Golfo de Morrosquillo. Arroba Teregar Senado. La paz de Colombia es la paz de la región. Arroba G. García Realpe. Gobierno debe tener tratamiento diferencial y una política realmente comprometida con población en condición de discapacidad. Lo necesita. Arroba Arleth Casado. Al tiempo de aprobar el presupuesto y como coordinadora de ponentes de la Comisión Tercera, manifesté que es preciso hacer una reforma. El presidente del Senado, José David Name, se pronunció sobre la visita del primer mandatario a Europa, donde busca el apoyo de varios países al proceso de paz en Colombia. El viaje del presidente Santos a Europa para socializar la paz y los diálogos que se están dando en La Habana, Cuba, es políticamente correcto. Es importante que el presidente dé a conocer, le cuente a los amigos que nos han colaborado en este proceso, cómo va la paz. Y que los colombianos queremos una paz justa, sin impunidad y sostenible. Por eso invitamos a todos los colombianos a apoyar este viaje y apoyar la socialización del proceso de la paz en viajes futuros. Muy bien. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo está fortaleciendo la democracia, sino que estimula también la transparencia. Recuerde seguirnos a través de las diferentes redes sociales, nos encuentran en Facebook como SenadoGovCo, en Twitter, arroba Noticiero Senado, y por supuesto en nuestra página web, www.senado.gov.co, Jair. Hemos llegado al final. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!